SpecMix, su fuente a nivel nacional de productos cementosos de alta calidad y de producción en factorías y de eficientes sistemas de silo para la industria de la construcción. Así es SpecMix siempre. Nuestros productos son arquitectónicamente atractivos, fáciles de usar y diseñados para durar. Ahora verá una demostración de cómo transportar un silo a SpecMix. Los silos SpecMix son altamente maniobrables, seguros y fáciles de transportar cuando se manejan apropiadamente. Esta movilidad le permite elegir cuándo y dónde realizar la mezcla en su lugar de trabajo para maximizar la eficiencia. Transporte de un silo SpecMix Para transportar un silo SpecMix en el lugar de trabajo, introduzca las horquillas de la carretilla elevadora completamente en los tubos correspondientes del silo. Eleve el silo a una altura de transporte segura y mueva las horquillas ligeramente hacia atrás, hacia la carretilla. Transporte el silo a una velocidad y alturas seguras hasta la siguiente ubicación deseada. Cuando se desplace por un terreno irregular, amarre con cintas o cadenas el silo al cabezal de la carretilla elevadora. Este video de demostración del transporte del silo SpecMix tiene la intención de ofrecerle un entendimiento básico de los procedimientos detallados empleados para utilizar el silo SpecMix de manera segura en el lugar de trabajo. No tiene la intención de reemplazar la información detallada que se ofrecen en el manual de seguridad de operación del silo SpecMix. Es importante que el operador del silo SpecMix entienda completamente los procedimientos de operación y seguridad del silo. Para información más detallada sobre cada asunto, consulte el manual bilingüe de operación y seguridad del silo SpecMix. Le hemos presentado una demostración del transporte de un silo SpecMix. SpecMix, diseñado para hacer que usted siga adelante, que siga en movimiento, que siga trabajando en todo momento.